Ay, nuestro amor se acabó, por mí búscate otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Ay, nuestro amor se acabó, por mí búscate otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Yo sigo vacilando, los pernos olvidando, yo rompe viendo, porque de mi mente yo me estoy sacando. Yo sigo vacilando, los pernos olvidando, yo rompe viendo, porque de mi mente yo me estoy sacando. Víjate del gusto, muéjalo laido, póngale vida a los que vuelan muertos, que aquí mando yo. Los pernos olvidando, presentan, Héctor Belfort. Parearon la vete, yo soy perro, vete, con los siete, vete, vete todas las fotos y los monetes. Relax, acarízame a petete, esta noche no fui un carete, me quedaste sola, y ahora yo me bajo allá en la cola. Cuando río un mar con un toro, yo voy a pe la bola, tranquila, que usted no tiene el pecho en cola. Una rai, y te veo lola. Tato frío, cambiaste a china por botella, pero tranquilo, porque yo no soy de los petelas, se verán por allá. Fijao con una más buena. Ay, nuestro amor se acabó, por mí buscate otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Ay, nuestro amor se acabó, por mí buscate otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Ay, nuestro amor se acabó, por mí buscate otro hombre, otro que me presentan, Daddy, The Big Boss. Yo quiero olvidar a mi nombre, con calmona, con pozona, y voy devorando todas las gatas que yo veo sola. Me voy de parque, de mi casa, más cualquier hora, dime tu vida, que yo la mía, no la cambio con la hoy. ¿Quién es el que te pone a vibrar? ¿Quién es el que te pone a pensar? ¿Quién es el que tú quieres besar? ¿Quién es el que te pone a pensar? Vete, ay, nuestro amor se acabó, por mí buscate otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Oye, sinceramente, la relación se cancela, te diga verla, sabiendo cómo soy, me gritas y me cela. A esa vena no le tiro más canela, yo sigo en el party, gastando en la suela. Lo que es novela, esto es la puerta que tú vuelas, y yo controlo la manivela. Oye, eso es dieta, porque es modela, y yo sigo aquí comiendo rojo como bichuela. Y hay un año sin día, y no es puro jangueo, y yo no la veo, solo ron y burreo. Y sin cuestión de perreo, perreo, dame un paseo, hoy es noche de día, se chula, siente a mi deseo. Los Benjamin presentan la combinación del dinero, doblado, el sobreviviente, Yandel, Héctor Alfader, Daddy Yankee, Donnie Tutu, los presidentes. Looney Tunes, The Big Boss, el protagonista de este capítulo, Tiny, los Benjamin, un millón de copias obligados pa, obligados. Yandel, coming soon, coming soon, The Big Boss. Yandel, coming soon, The Big Boss. Yandel, coming soon. ¡Sobатель, bang! Yandel, coming soon. Yandel, coming soon. Yandel, coming soon, The Big Boss. Gracias.